Vila, chum, bien, sombras Nubes tenebrosas Monstruos que se alimentan de ti Un barrilete vuela y se pierden Tres estrellas, te vi sostener la luna Yo te vi Y la música adornó Los colores de tu voz 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 Te vi cerrar los ojos Y los cerré contigo Y nos perdimos En un bandoneón Vila, chum, bien, sombras Y una historia corta Que tardó cien años En sanar Pude ver En sombras Te abracé Sin tiempo Y con un rojo cielo Me perdí Me voy casi sin mirar Pensando en regresar Te vi cerrar los ojos Y los cerré contigo Y nos perdimos En un bandoneón En un bandoneón Poso Mu Pu Pu S C En un bandoneón . Gracias.